La Cámpora va a estar haciendo, va trayendo su adhesión al Frente Renovador de la Concordia, poniendo a disposición toda la fuerza de la juventud de este movimiento popular y nacional. Decía la Presidenta en las últimas horas de que es muy importante no un hombre o una mujer, sino la juventud. La juventud, nosotros creemos también que todo el potencial hoy está en los jóvenes. Los jóvenes tienen que apropiarse de la política participando y atreviéndose a ser los protagonistas de la historia. La pregunta que por ahí gira, ¿no?, en torno a la prensa, a los colegas, ¿va a ser vicegobernadora de Clos? Todavía no hay ninguna definición, eso es parte de la estrategia electoral y seguramente la conducción del partido, el ingeniero Rovira estará llegado al momento definiendo esa situación y esa circunstancia. Personalmente, ¿qué prefiere ahorita la vicegobernación, seguir en Cámara? En lo personal, no puedo opinar porque en política se tiene que poner atrás lo personal del proyecto político y ese proyecto político tiene que encontrarme trabajando en el lugar donde la conducción crea que yo puedo ser necesario, y ahí me va a estar encontrando con el espíritu de lucha, de trabajo y con estas convicciones profundas en el proyecto de la renovación. ¿Cómo ve el año legislativo, Miriam? ¿Cómo ve el año legislativo? El año legislativo va a encontrarse con tres elecciones, por lo tanto va a tener que ir sorteando ese calendario del poder legislativo con el cronograma electoral, pero seguramente, dado la impronta que tiene el poder legislativo con la conducción del ingeniero Rovira, va a estar trabajando, encontrando los tiempos necesarios para poder adecuarse y que el trabajo de los diputados de la provincia de Misiones no pare en ningún momento. Se ha invitado mucha gente yendo al acto de mañana, ¿se ha invitado mucha gente del interior para que se acerquen aquí a posadas? Hay que destacar la participación, el entusiasmo de todos los sectores del interior de la provincia, que verdaderamente están viniendo mañana, va a ser un acto multitudinario de acompañamiento, y el interior de la provincia, lógicamente, va a estar aquí acompañando a la presidenta, al gobernador y al ingeniero Rovira. Gracias.